Estamos aquí en el barrio Alto de Brisas de Bellavista, perdón, donde hubo el derrumbe. Quedamos cerquita a Barrio San Silvestre. En la tarde de hoy quiero hacerles un video con unas personas que son de mi agrado y se los quiero mostrar, son dos abuelos, una familia completa. En esta tarde me he conmovido a hacer este video porque he escuchado mucho del enlace 10 y he querido mostrarles para que ustedes miren en el estado que ellos encuentran cómo necesitan de la ayuda de un alcalde, porque aquí hay un alcalde y eso es lo que él debe estar mirando en estos momentos de la pandemia porque no podemos ni salir a trabajar porque si salimos, de una vez un comparendo. Entonces quiero ponerle a ellos en esta tarde que por favor se pongan la mano en el corazón y le ayudemos a estas personas que realmente necesitan. Como pueden ver, ellos viven, la casa de ellos pueden mirarla, es porraíta en lona, no tienen piso, es de tierra, la cocina de ellos hacia el fondo. Ellos viven muy humildemente porque vivimos humildes aquí en este barrio. Y al señor alcalde quería llamarle, como pedirle que por favor nos tenga en cuenta, que nos tenga en cuenta que somos una población vulnerable, donde necesitamos a que vemos muchas personas que si desayunan no comen ni almuerzan, y si almuerzan no desayunan ni cenan. Entonces por favor señor alcalde, póngase la manito en el corazón y acuérdese que nosotros también existimos, que por medio de esta pandemia si salimos a trabajar a la calle y nos encuentran en la calle y estamos trabajando por ahí, vendiendo lo que podamos, no podemos porque hay comparendos para nosotros. Entonces por favor le pido que se ponga la mano en el corazón.